Adelante, Denise. Buenas tardes, así es. El gobierno de la República tendrá como objetivo pasar estos proyectos que ustedes mencionan, fraude fiscal, caja única y también aquellos que le ponen coto a los pluses salariales que hay en el gobierno. Además, el gobierno dice que ellos buscarán un acuerdo para darle vía rápida a estas iniciativas. Escuchemos lo que nos dijo el viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, y también el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora. Voy a separar esto en dos. El primer grupo de prioridades sigue siendo, lo ha sido desde el final del año pasado y lo sigue siendo, el proyecto de lucha contra el fraude, el impuesto a las personas jurídicas, porque además esto es volver a poner a funcionar un impuesto que existía desde el año 2012 cuando se aprobó en la administración de doña Laura Chinchilla, en un proyecto que además se presentó en la administración de don Oscar Arias al Congreso, y el proyecto caja única. Estas son nuestras tres prioridades inmediatas. Ahora bien, creemos que en el marco de la discusión de la Asamblea, si bien hay un acuerdo en los diputados, es importante que la discusión de IVA y renta se dé pronto. Lo que se podría empezar a impulsar hoy junto con los temas de, digamos, el caldo, el capitán inicial con el que vamos a empezar esta Asamblea Legislativa, en materia fiscal, sería Sociedades Anónimas, que ya está en plenario, Caja Única, Fraude, y los proyectos que tienen que ver con contención de gasto, sobre todo en materia de pensiones y en algunos aspectos de empleo público. Hablando de empleo público, ¿sería el que le pone un coto a las anualidades, le pone un límite? Yo creo que ese es un buen inicio, que las dos partes coinciden, el proyecto que fue presentado en su momento por Mideplan, y creo que dentro de ese conglomerado de proyectos, podríamos empezar con el tema de la contribución especial para las pensiones. Bien, esos son parte de los proyectos que el gobierno pretende impulsar en este periodo de sesiones ordinarias que empezó a partir de mayo. Comentarles específicamente que en el proyecto de empleo público donde estaría el tema de las anualidades, ellos pretenden bajarlas a un 2,3%, porque en todo el sector público está diferenciado, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica las anualidades se pagan a un 5% del salario. Pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar específicamente del tema que hablaba nuestra compañera Jennifer Vega en su pase anterior, y ella decía específicamente acerca de la molestia que ha generado una declaración del diputado Rolando González en los gremios, sobre todo en esta unión de sindicatos que se ha conformado y que se denomina Busco. Nosotros conversamos el día de hoy con el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez de Santi acerca de este tema, y él confirma que sí, que sí va un acuerdo, que sí hay en la alianza un acuerdo para no ver proyectos que tiendan a perjudicar en alguna medida los salarios de los maestros. Vamos a escuchar las declaraciones que él nos daba. Sí, el compromiso de la alianza dice específicamente que las leyes que tengan que ver con reformas al régimen de pensiones y lo que tiene que ver con algunos ajustes en materia de empleo no van a incluir reformas al Magisterio Nacional. Eso sí está establecido, fue parte de la discusión que tuvimos, y es un tema que estará fuera de la discusión del proyecto de ley. Son dos, el de reestructuración del gasto y el proyecto de pensiones. ¿Qué es el malestar en los gremios que se ha visto después de que se ha hecho este anuncio? Sobre todo porque dicen, bueno, ¿por qué se excluye al Magisterio? ¿Por qué no se excluye a los otros empleados públicos que según ellos no son el detonante del déficit fiscal? Bueno, lo más importante es que con el Magisterio ya se había hecho un ajuste en el año 95, y entonces desde que se hizo ese ajuste, pues es un grupo al que hay que reconocer más bien al revés, que fue al que primero se le hicieron los ajustes, y ahora vamos a ver el resto. Pero me parece que es importante para todos los gremios, que el restante grupo de gremios, que entiendan que aquí se van a respetar derechos adquiridos. O sea, aquí no se trata de que mañana a usted le van a bajar el salario. Declaraciones que daba el diputado Antonio Álvarez de Santi en respuesta a parte de esta molestia que han mostrado los gremios, sobre todo agrupados en estos sindicatos que conforman Busco. Doña Laura, Ana Marta, la información que yo tengo, si no tienen alguna pregunta, más adelante vamos a volver con más información de la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias.